La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Hoy los saludamos con muchísimo gusto, Yuridia Contreras y Rita Abreu. Y tenemos un invitado de lujo, alguien que ustedes conocen porque siempre lo mencionamos, que es el arqueólogo Luis Alberto López Huario. ¿Cómo estás Luis Alberto? Muchas gracias Rita, gracias Yuri. Hola, ¿qué tal? Gracias a la producción. Bueno, pues ya estamos aquí listos porque tenemos en el tema de hoy, de las charlas de los jueves, nada menos que un tema que el arqueólogo recientemente ha abordado en una conferencia que es el cine y la arqueología. Así que hoy va a haber mucho tema y mucha tela de dónde cortar. Y antes, como siempre, vamos a decir a ustedes algunos datos biográficos del arqueólogo Luis Alberto López Huario. Él es licenciado en arqueología con estudios de maestría en historia, en ambos casos por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él es investigador del INAH, adscrito a la Dirección de Salvamento Arqueológico con 32 años de labores. Día 35. Anda, mira te estábamos recortando un poco. No, por favor. No, 35. Bueno, subrayado, 35. Director de Salvamento Arqueológico de 92 a 2002. Cierto. Bueno. Director de Planeación y Evaluación en la Coordinación Nacional de Arqueología de 2002 a 2005 y docente de la ENA de 1982 a 1997. Sí. En las áreas de arqueología, antropología física, historia y etnohistoria. Ha revisado, dirigido o asesorado 20 tesis profesionales. En las labores realizadas en los estados, bueno, está su trabajo en Chiapas, en Chihuahua, en Colima, en el Estado de México, en Jalisco, en Michoacán y en el Distrito Federal. Tiene más de 70 textos publicados, entre libros, ensayos, artículos y notas, temas de mayor interés académico en arqueología de protección, historia de la arqueología y las manifestaciones gráfico rupestres. Actualmente es corresponsable del proyecto arqueológico Libramiento Morelia. Sí, señor. Así es. Y bueno, es nuestro colaborador cercano en estas conversaciones de los jueves. Lo cual con muchísimo cariño. Que siempre motivas y que ahora te toca estar por acá. Ser protagonista. Así es. Y también siempre propones temas de investigación originales. Ya hemos tenido aquí conversaciones interesantes al respecto. Y uno de estos temas, pues, es el que hoy nos ocupa, la arqueología y el cine. Platícanos en qué consiste este proyecto. Muchas gracias, primero de nuevo, por invitarme. Una de las características que más me llama la atención de la arqueología, además de lo que es la forma clásica de abordar lo que es el estudio, el conocimiento del pasado a través de los restos materiales, es cómo toma la sociedad en general, los que no nos quedamos a esta labor, cómo toman nuestros discursos, nuestros mensajes. Y eso me ha llevado a abordarlo de diferentes campos. Uno de ellos fue en el que la ocasión anterior que estuve por aquí con ustedes me entrevistaron, que fue sobre el texto de Bitácoras Privadas, que es un compendio de narraciones que hacen los arqueólogos y algunos no arqueólogos sobre el quehacer, cómo lo ven. Pero también en esa línea de pensamiento es cómo nos ve en general la sociedad. Y ese es cómo nos ve en general la sociedad. He hecho algunos trabajos muy concretos, parciales, pero me fue llevando a tener que abordarlo buscando una forma un poco más integral. Y la forma integral que encontré es que una forma muy grande de impactar en la sociedad, en el conocimiento, en la forma de ver las cosas y hasta en educar, es a través del cine. Y empezó de una forma muy sencilla. Las películas de cine que yo he recordado, unas son obvias, son, digamos, valga la expresión, las clásicas, donde sale algún arqueólogo. Y comentándolo con amistades, comentándolo con familia, la lista se fue integrando. La conferencia a la que hacía referencia Rita, que tuve oportunidad de participar en el Templo Mayor, invitado por la DEA Templo Mayor, la Coordinación de Arqueología, fue en mayo, fines de mayo, o sea, tenemos escasos un mes y medio, una cosa así. Me ha resultado muy sorprendente y muy grato que en este mes y medio que transcurrió desde esa presentación, es más, desde ese mismo día hasta hace dos días, que un sobrino muy, muy querido llamado Gabriel me hizo, me han hecho recomendaciones de películas. Entonces la lista que yo presenté en aquel entonces eran 79 películas donde salió un arqueólogo diciendo, sé que es una lista parcial, no es un universo. De ese día, desde ese mismo momento al finalizar la conferencia, hubo gente que levantó la mano y dijo, oye, no consideraste esta, no consideraste la otra. A la fecha he incrementado ocho películas. Entonces, es algo que está en la gente. Y es algo que está en la gente y le agrada. O sea, de entrada el cine es un placer, no quiero poner mi forma de ver el mundo en los demás, pero la gente disfruta. Hace unos días tuve oportunidad de ir al cine con mi familia y las filas para entrar a las salas cinematográficas, ahora que son pocas cadenas las que controlan la presentación de las películas, eran enormes. Entonces, el cine es una de las más grandes diversiones que existen, de los más grandes momentos de distracción que existen para la sociedad. Entonces, bajo esa lógica, empecé, regresando al punto, juntando una película tras otra, las que recordaba, las que me recomendaron. Y por supuesto que fundamentalmente, en el caso del cine internacional, con una enciclopedia que me facilitaron en la Filmoteca de la UNAM, a la cual agradezco el apoyo que me han dado. Y por otro lado, con los textos de Emilio García Riera, para el cine nacional. Es un compendio fundamental, porque además el señor se puso a ver todas las películas. Bueno, él reconoce al final, nada más vi el 89%, diciendo, de 3.500 películas, nada más. Entonces, a partir de ahí me surgió, es cómo nos ven, cómo se percibe el trabajo del arqueólogo en el cine. Traté de meter lo menos que se pudiera, lo que es mi impresión de lo que es arqueología, porque además, ya lo comenté la vez anterior que tuve oportunidad de estar aquí con ustedes, pues cuántas formas de hacer arqueología hay, ¿no? Si este trabajo lo hubiera hecho, o lo hace otro arqueólogo, va a tener una perspectiva diferente. Si se hubiera hecho hace 20 años, es más, si yo lo hubiera, yo mismo lo hubiera hecho hace 20 años, lo más seguro es que mi perspectiva hubiera sido diferente. Ahora yo le estoy dando énfasis más bien al, ¿cómo nos ven? ¿Pero por qué nos están viendo así? Bueno, aquí lo importante, Yuría fue también a la conferencia, así que también va a tener esa referencia de haber vivido como público, ¿no? Este trabajo, pero son 79 películas producidas en 17 países de 1930 a 2012. Seguramente también habrá una diferencia enorme entre la más antigua a las más recientes. Bueno, ¿qué empezaste a encontrar así entre estos lapsos de tiempo tan grande? Hiciste una pregunta fundamental porque una de las características es, dentro del campo antropológico, del campo del conocimiento arqueológico histórico, es tratar de no ver las cosas como si fuera una fotografía, sino darles en un contexto. Voy a ponerte con, espero explicarme con un ejemplo. La película La Momia, que no es la primera que tengo registrada, la primera es La Máscara de Fumanchu, es de 1932. O sea, digamos en 80 años se han generado, les decía hace un momento, ya no las 79, sino las 85, 86 películas. Pero esas son las que yo tengo, quiero subrayar, lo más seguro es que haya más, y capaz que en Líbano hay alguna película, o en China, o sea, yo de China tengo registrada una parte de una película, que es una de Lara Croft, Tomb Raider. Entonces, La Momia, que es la segunda película que tengo, que sale a el grandioso Boris Karloff, que reconocen que se tardaban ocho horas en caracterizarlo como momia, me tengo que meter esa información. Hay una siguiente versión inglesa, la primera es norteamericana, la segunda es inglesa en el 59, y la más conocida, la más popular actualmente, es la de Brendan Fraser, que tiene secuela y siguiente secuela. Que ya es del 2000 para acá. Desde el 2000, es La Momia, La Momia Regresa, y La Momia, La Tumba del Emperador Dragón. O sea, son, si uno dice, la trama original, yo no tomo las dos continuaciones de la más reciente de Brendan Fraser, nada más tomo la que es La Momia, la original, la forma de abordarlo en cuanto a lo que es el personaje mismo de La Momia, es diferente. Y la forma de abordar la actuación del arqueólogo es diferente. Ahora ya es más aventura. La primera era más de terror. Las primeras eran más de terror. Esto más bien tiene que ver con la aventura. Lo cual es muy señalado a partir de la década de los 80. Las películas giran más hacia las aventuras. Las conté también, como si fueran un gran mapa. Lo que intenté hacer fue como poner en un mapa en qué países se fueron haciendo. Y señalo ahí en el documento que la mayor parte de las películas que tengo acceso, lógico porque tengo acceso a la información de este país, México, pero Estados Unidos, tiene un poder enorme cinematográfico. Y hay una cantidad enorme de películas norteamericanas que abordan este tema. Ese es un primer aspecto. Hay diferencias en cuanto a la forma de abordarlo. Segundo elemento importante, que es el que más quiero desarrollar, es al final de cuentas no es el trabajo del arqueólogo lo importante. Estoy diciendo un aspecto que quizás sea una, como se le llama, una patada al pesebre. No quiero que se entienda así. Pero el aspecto más fundamental que estoy encontrando no es el mensaje de que si el arqueólogo trabaja bien o trabaja mal. En casi ninguna ponen hilos, se reticula, se hace el éxito tridimensional. En algunos ponen ahí un aparato que semeja a un teodolito, algunos traen un GPS, el aparato posicionador, para saber dónde está uno ubicado con respecto a los satélites. Entonces, no, utilizan GPS en una película que se llama Permeteus, de Reed y Scott, traen GPS. Y es un planeta que está como años de distancia de la Tierra. ¿Cómo se conectan con un GPS? No lo sé, porque es con satélites. Pero es eso, es caracterizarlo. Y no me preocupa tanto eso, no me está llamando la atención tanto eso. Por supuesto que sí, lo voy a desarrollar, es un tema que estoy desarrollando. Pero la parte que más me interesa es el discurso, la idea que traen detrás, que cada película trae una idea. Si ustedes analizan una canción de Camilo Sesto, una canción de Cerrado, el himno nacional, el himno nacional de Estados Unidos, cualquier canción que traiga letra, no me refiero a la melodía, las que traen letra, tienen un mensaje, tienen una idea. Es, el amor te duele, el amor es lo máximo, no te confies en esto, todas traen un mensaje. Aquí, quizá Yuri, lo recuerda que lo mencioné, que un gran productor, el señor Mayer, de la Metro Golden Mayer, dijo que si alguien quería mandar mensajes, no recorría a las películas, que mejor si fuera una empresa distribuidora, no digo marcas para no, pero empresas de correspondencia. Y yo digo que no. Aún no queriendo, se mandan mensajes. Sí, 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 sí. Con tu vestimenta mandas un mensaje. Con tus palabras estás mandando un mensaje. Con tu actitud mandas un mensaje. En las películas es un mensaje, es una historia. Se han podido hacer la Biblia en una película. Claro, reducir todo ese relato. Cualquier relato puede ser puesto en imágenes. Y dentro de esa imagen, en la forma en que se han distribuido los elementos, en esas imágenes, nos están diciendo algo. Hace rato, antes que entráramos al aire, comentábamos de algunas películas en las cuales, de forma velada, te ponen al patrocinador. Y lo comentábamos. Sí, en una mesa, tomando algo, etc. Así es. En el exorcista, que también sale un arqueólogo y además sacerdote, que es el padre Merrin, en ambas, en la original, ya sale mayor, e hicieron una precuela que es el exorcista al comienzo, sale el padre Merrin más joven, digamos. Es un arqueólogo y sacerdote cansado. Bueno, en la película exorcista se hace un movimiento de cámara que pasa por un pilar donde está el anuncio de un refresco. Y ese anuncio de refresco dura cuatro o cinco segundos. No es casual. Claro. Es buscado. Porque me ha tocado ver también producciones de cine, donde es, nada más por favor, puedes voltear un poco tu marcador, puedes voltear tu cajita, vamos a tapar tu refresco. Entonces, son imágenes que le están dando un nuevo algo. Y lo mismo ocurre con el trabajo arqueológico. Cada elemento tiene que ver con un algo, te está diciendo algo. Peor, digamos, si es como una especie, como una tumba, un entierro, una tumba de tiro, que están los objetos no tocados. Cada posición de los objetos está diciendo algo. En este caso, en lo que es arqueología, como segundo elemento, pues, encuentro que la parte que más me atrae, que se está volviendo el centro de mi investigación, es, hay un mensaje que está detrás. Y adelantándome un poco a las conclusiones que estoy redactando, se las comento a los redescuches de ustedes, es, el fin justifica los medios. Hay una escena que es clásica, y que me permito señalarla como una anécdota. Personaje clásico, y lo hice el día de la conferencia, que les pasé unas encuestas para que llenaran cuáles son los arqueólogos que se conocen, cuáles son las películas de arqueología que se conocen. Ya la revisé y es sintomático. Indiana Jones. Indiana Jones, por supuesto. Indiana Jones es el número uno. Y su vestimenta. Y tienen algo que ver, el látigo, el sombrero. El sombrero después se descubre por qué lo usa, es de un saqueador, un investigador, que lo maltrata en la tercera parte de la saga. Bueno, es el personaje central, digamos, un modelo. Sí, porque además es una historia que gira en torno al arqueólogo, en ese caso. Y en ese caso, el arqueólogo tiene que ser arqueólogo. En otros, como en el caso del cuerpo también, en la película del cuerpo, con Antonio Banderas, que es un sacerdote, él no es arqueólogo, la arqueóloga es Olivia, no me acuerdo, es una actriz inglesa, que es una arqueóloga, que además está haciendo un trabajo de salvamento arqueológico en el pleno centro de Jerusalén. Entonces, ahí sí tiene que ser arqueólogo. No todos los personajes que representan arqueólogos tienen que ser como eso. Pueden ser museógrafos, o pueden ser historiadores. De las ochenta y tantas películas, más o menos unas veinte, sí tienen que ver con... No hay idiota, tienen que ser arqueólogos. El elemento, regresando al ejemplo que iba a poner, Indiana Jones, hay una escena en la primera donde lo van persiguiendo los malos y los subrayo. Los malos, porque esa es la trama, hay unos buenos y unos malos. Ese es un clásico en el cine, en una historia de dos horas, o hora y media, o hasta en los cortos, es buenos y malos en películas de ese estilo. Hay arqueólogos que son malos, por cierto, pero eso es... Los veo, pero no los voy a narrar, no se los voy a contar, porque en las películas me refiero, no vaya a pensar el gremio que estoy hablando mal. Hay una escena donde lo van persiguiendo y lo rodean, y él se enfrenta con un tipo vestido de negro que trae una gran espada, se busca, no trae la pistola, digo, no trae su látigo, y el otro le hace unos movimientos como de kung fu, no lo sé, le dispara. En ese momento, en las salas cinematográficas, la persona que lo ve se ríe, está matando a alguien. Y eso es una risa que el público la expresa de forma natural. No estoy criticando, lo que estoy diciendo es... que no olvida uno. No olvida uno. Y buscando la información de esta escena, resulta que no estaba en el guión, pero que tenían ya tres meses grabando en el calor, Harrison Ford se había enfermado, y se sentía mal, y le dijeron, repita la escena, y era pelearse con el tipo de negro. Entonces, se sentía tan mal del estómago y tenía fiebre, y dijo, corto la escena, ¡pah! Y eso le dijo, se queda, se queda la escena. O sea, es partes de un guión, parte de una información, que te está llevando a tratar de decir un mensaje. Claro. Eso es lo que estoy buscando, es el fondo del mensaje. Al final de cuentas, no es si el arqueólogo trabaja bien o mal en las películas, no es si sabe catalogar o no sabe catalogar piezas, si entiende que primero hay que hacer un proyecto, un planteamiento, y pedirle permiso a una instancia, al Consejo de Arqueología, no ese es el punto. Si es importante, porque hay un esquema, eso es como muy representativo, que para perdonar un arqueólogo debe traer, sobre todo a partir de Indiana Jones, pero debe traer ciertos elementos, ciertos implementos en el cuerpo, y las mesas, ustedes vean alguna de esas películas y en las mesas de trabajo tienen alguna brújula, tienen libros. El arqueólogo lee enormidades, se sabe todo, ve esto, es un códice, dice, ah sí, entrevista. Lo puede decir pero así, con esa rapidez. Pero así le dicen. Digo, también en las de el tesoro, las de Nicolás Cage, también, tiene una capacidad de entender los jeroglíficos, de ver, ah sí, es más, en la segunda parte, la de Nicolás Cage, sale la mamá, sale una actriz representando a Ellen Harris, creo que se llama la actriz, dice, sí, son olmecas, yo creo que nos van a indicar acerca del origen de lo protosoque, alguien, alguien, alguien los asesoró, porque lo de protosoque no se lo sabe, no se lo sabe, John Turtel, que es el director, el guionista tiene que ponerse las pilas, eso me lleva a otro punto importante, empiezan, sobre todo en las películas recientes, con las grandes cadenas cinematográficas que tenemos ahora, encienden las luces cuando empiezan los créditos, solamente las dejan a medias cuando va a venir algún, una falla, blooper, creo que le llaman, cuando va a venir alguna escena final, dejan las luces a medias, pero normalmente, no se acaba la cuenta, pero un 90% de los asistentes se levanta y se sale, y que si el maquilliza, no nos interesa, yo ya vi la película, ya me voy, corro al baño, me voy a mi casa, voy a comer, lo que sea, me aventé los créditos, solamente en cuatro he encontrado algún agradecimiento, reconocimiento, alguna institución, alguna asesoría, de las ochenta y tantos, nada más en cuatro he encontrado alguna referencia, quiere decir que se lo saben porque, pues porque Rita hizo otra película, entonces yo tomo como patrón en la película que hizo Rita. Pero es entonces todo un estereotipo, no solamente del trabajo arqueológico, sino del trabajo en torno a la investigación y al conocimiento. Así es. ¿Recordás que el día de la conferencia dije, bueno, también, si le preguntamos si un abogado hiciera una recopilación de películas, que tampoco tuviera mucho que ser como yo, se pusiera a recopilación. ¿Qué era curioso? Curiosito. ¿Qué era curioso? Si se pone a hacer una recopilación de películas de abogado o un periodista, cualquier, cualquier rama del conocimiento y de las profesiones, se pone a hacer una recopilación, va a decir, ay, no, no es cierto, no es tan así. Pues sí, es que no es tan así, por eso mi centro no es el, si todos los arqueólogos, ahora, como parte del Consejo de Arqueología va a ser, vayan vestidos de kaki, pónganse el sombrero, pónganse el látigo, no, no es por ahí. Todos tienen, en las películas normalmente van unos tipos, escena muy clásica, aquí independientemente, como decías, de los tiempos, independientemente que sea de una película de los 30, de los 40, de los 50, de los 60, de la época que sea, es muchos nativos de la zona, con pico y pala, que son los que hacen el trabajo, son los que hacen el trabajo, y avientan tierra para todos lados, como las gallinas están aventando tierras para todos lados, y de pronto llega, encontramos algo importante, y ese es, no es que estamos buscando encontrar, resolver algún problema académico, histórico, no, es un objeto, es otra constante, es la búsqueda de algún objeto. El contexto, obviamente, no tiene la menor importancia que es. Si este objeto es el que estás buscando y está aquí o está allá o está en el suelo, no importa, el chiste es que encuentre el objeto, pueden demoler, pueden asesinar. Dinamita, ¿no? También con eso es muy común en las películas. Así es. Entonces, es esto que decías, el fin justifica los muertos. Así es, al final, el cuento, lo que me importa es este objeto. Les recomiendo que vean la película Prometeus, es unos arqueólogos que encuentran constantes, y parece que ya viene la segunda parte. Y está muy interesante, es el previo a alguien. Entonces, esta película pone a un grupo de arqueólogos que encuentran unos grabados y encuentran que hay constantes entre los mayas, entre los, no me acuerdo, los sumerios, en fin. Y no digo, acostumbran a decir las tramas, pero encuentran constantes que les llevan a tener que hacer un viaje al espacio. Espacial. Como diría Bosley, ir al infinito y más allá. Entonces, viajan a ese espacio y encuentran este origen de vida. Aún en estos, las constantes de cómo actúa un arqueólogo ante una evidencia es la misma. O ante un conjunto de evidencias, van buscando un objeto en particular. Es una constante. No es el contexto, o sea, ya me imagino a, no voy a decir ningún nombre de arqueólogos, yo me imagino a cualquier arqueólogo que sí sea arqueólogo, que se dedique a su profesión, es, vamos, y nos llevamos ese objeto. No fotografían, a excepción, a excepción, a excepción, vuelvo a decir, la del cuerpo. El arqueólogo encuentra ahí una moneda en la entrada de la tumba y sí, la fotografía. Y la levanta y ya se la lleva. Como que tienen cierta noción en ciertas cosas, cuando combina la trama, no es que no lo sepan o no quieran saberlo, es que es cuando combina la trama se hacen ciertas cosas y no, no se hacen. Son dos horas, hora y media, las más largas son cerca de tres horas. Ahí hay la del, es una miniserie alemana llamada Das Video Jesús, en español le pusieron la reliquia, es la historia de un arqueólogo, ahí tiene que ser un arqueólogo también, pero es esa constante de cómo excavar y en esta película si hacen una, hacen traza y están con cucharillas, lo más común es lo otro. Entonces, ese tipo de elementos con todo este rollo que me eché en no sé cuántos minutos es para tratar de responder a la pregunta que me hizo ahorita, sí, tiene que ver con las películas en su contexto también. No puedo yo, no es válido que yo le obligue, digamos, al arqueólogo que sale en la máscara de Fu Manchu a que tenga un GPS, que utilice un aparato posicionado para ubicar su registro de objetos. En 1932. Por favor, ¿no? Claro. Constante es eso, constante es cómo se van distribuyendo las películas, en qué países se van presentando, se van produciendo. Otro elemento que también es fundamental desde mi perspectiva es, si Yuri es la del dinero y tú eres la directora, por más que tengas una magnífica idea, si Yuri no pone el dinero, no vas a hacer nada. Y yo, actor, me voy a morir de hambre. Entonces, ella arriesga. Entonces, ¿en qué están arriesgando? en productos que son relevantes. Y qué curioso, porque finalmente eso es garantía, digamos, de éxito de una película con este tipo de temas, tiene que ver con que reproduce una imagen que es la que ya se tiene. y supongo un poco saliéndonos tantito de tu investigación que eso hace que también cuando se divulga el trabajo arqueológico verdadero haya mucha desesperación porque el trabajo no es así, o sea, no aparece un objeto y el arqueólogo libra a los malos y sale corriendo a mostrarlo al mundo. O sea, son trabajos con cucharilla, con brocha, con hilo, con ritmos. Por ejemplo, cuando se encontró Tlaltecutli que fue un proceso de varios meses en donde los medios de comunicación estaban deseosos de rápidamente tener una noticia. Lamentablemente esa pieza no fue explorada por Harrison Ford y por Nicolas Cage o no, tendríamos el informe de la publicación y ya estuviera en algún museo siendo exhibida. Hace tiempo ustedes estuvieron aquí, voy a decir, lo quieren mucho, el privilegio de que estuviera aquí Manuel Gandara, el doctor Manuel Gandara. Para mí es un arqueólogo que me encanta, es un personaje y él está en una vía también de investigación que tiene que ver con eso. ¿Cómo puedo hacerle para que el otro también se involucre? ¿Cómo le puedo pedir a alguien si no le explico bien a ese alguien? Claro. Porque el otro, como bien dices, va a tener una expectativa. El otro tiene una expectativa. ¿Qué me vas a dar? Y resulta que nos vamos a, los ponemos a ver alguna excavación, y es así. Sí, sí, sí. Y a ver a qué hora terminan, a ver a qué hora encuentran el trofeo, el arma, el cáliz sagrado que nos va a resolver los problemas de la humanidad. ¿Dónde va a salir el fantasma que nos va a guiar hacia el tesoro? ¿Dónde está eso? Y esta, esa imagen constante es en películas mexicanas, norteamericanas, inglesas, de donde sean. Es decir, lo puedo poner ya como una constante. Las que he agregado después de la conferencia es la misma. Las películas mexicanas mucho se van a lo cómico. El karate castega de Capulina. Eso me gustaría que nos contaras sobre los géneros, porque hemos hablado de películas de aventuras hasta ahorita, pero sería interesante que nos cuentes de ese tipo de películas, por ejemplo, cómicas. ¿O qué géneros has encontrado en tu búsqueda? Drama, comedia, terror, aventura, y ahora se me escapa alguno. Y ficción, pusiste aquí en esta... Digamos, como que sería la de Prometeus. O sea, como ciencia, ficción en este caso. En el quinto elemento. El trabajo del arqueólogo en el quinto elemento está en Egipto, en principios del siglo XX, en 1920, si no recuerdo mal la fecha en que están trabajando, es un arqueólogo italiano. Sale muy poco. Digamos, es dentro del conjunto de películas que sale de un arqueólogo. A los cinco minutos ya aparece Bruce Willis. Y de ahí hasta el final Bruce Willis, con la muchacha esta... Bueno, no recuerdo el nombre. Es el personaje que se llama Lillu, en el quinto elemento. El caso es que independientemente de los géneros y de los países, hay una constante en cuándo se comporta un arqueólogo. Mucho conocimiento, el arqueólogo tiene mucho conocimiento. Lo aplique para un bien o para un mal. El arqueólogo, se sabe detalles, ¿se han visto las de Nicolas Cage? Sí, ¿cómo no? Ah, no, sí, este mueble fue hecho en 1832, más o menos por ahí de julio, como el 6, a la media tarde. Según se ve aquí, ay, caray, ¿no? Ni los de CSAI, que también es una... Es otro. Es otro, es otra ficción. Entonces, la constante es que independientemente de país, de año, de género, hay un estereotipo del arqueólogo. Ahora, comedias principalmente en México y hay dos, tres en Estados Unidos, una con los tres chiflados, este, a voz de costelo, que juegan mucho, a veces, o sea, más que el arqueólogo, sea el cómico, es la situación en la que está envuelto, es comedia, pero quieren generar risa. En lo particular, aquí sí, me permite, primer comentario netamente personal, los otros han sido personales, pero este es netamente personal, son las que menos me resultan gratas, porque son como forzadas. O sea, aportan menos a tu... Así es. ...a búsqueda. El personaje de arqueólogo en la India María resulta hasta patético. Ella es más conocedora. Hay, entre los elementos constantes en las películas nacionales, ahora regreso a la pregunta que me hiciste, pero para que no se me vaya el hilo. La constante en las películas nacionales que abordan esta caracterización es los bienes son nacionales. La India María protege el bien nacional. Capulina con sus asegúnes, pero también van hacia el tema de vamos a proteger al patrimonio. Como mensaje eje. Así es. Que esa es la que decías del Karateca Azteca. Así es, el Karateca Azteca. Hay otra saga que se llama El Látigo, también está firmada en Guatemala y también es los bienes arqueológicos son bienes nacionales. Esa es una constante que las hace diferentes a las del resto del mundo. Porque a mí me parece que las mexicanas se llega a ver incluso el logotipo de Lina. En el caso de la de que está filmada en Morelos con Ochoa. Ochoa. Jesús Ochoa. Sí, sí, Jesús Ochoa, Daniel Jiménez Cacho. Exactamente, Jiménez Cacho es el arqueólogo. Por favor, nos hacen el favor. A ver, ve si está en estos asesino en serio. Asesino en serio. eso lo sabe muy bien alto eso. Ok, en asesino en serio sale el logotipo, están en la zona arqueológica catalogando, lo cual es un poco extraño, pero es lógico porque van a sacar el escenario. es cuando Jiménez Cacho tiene el hallazgo, insisto, no voy a contar las tramas para que las vean, pero es, sale el logotipo de Lina. En otra que sale el logotipo de Lina es la de Raíz, no hay cruces en el mar, con Pedro Armendariz Junior, él llega con un grupo de arqueólogos, es una película vieja, sale esta mechicarreño. Pero no es comedia. No es comedia, ese es drama, tiende más bien a ser el drama. Otro que es drama es Raíces, de las cuatro historias que firmó a la Raqui, también la última es La Potranca, que es una adaptación del Cuento de los Dioseros, en esa también sale un arqueólogo europeo que se enamora de una lugareña, es La Potranca. Hacen alguna referencia a Lina. A la institución que protege el patrimonio. A Lina, exactamente, en la de No hay cruces en el mar y en la de Asesina en serio. O sea, esta idea del patrimonio es nacional, es la presente, fíjate que interesante. Esa es una distinción muy marcada en las películas. Me voy a permitir decir el nombre de concreto, les decía hace rato que nada más en cuatro películas he visto que sale algún agradecimiento y en la de Asesina en serio sale. Se agradece al Instituto Nacional de Antropología y a la maestra Alejandra Moreno Toscano por la asesoría. Es un caso rarísimo. Ahora que estás diciendo esto, se me ocurre también que mucho en otras, en películas de otras nacionalidades, sería el caso de Indiana Jones, sería el caso de este tipo de películas de aventuras, el bien patrimonial es del civilizado que lo sabe entender y todos aquellos que son los habitantes del entorno no saben entender el valor de ese bien patrimonial. Eso sería interesante también. Ese elemento que estás diciendo es fundamental. Hay una visión neocolonialista en el asunto. Por eso, si me permiten regresar al punto que decía, sí me preocupa pero sería en segundo lugar si el arqueólogo escaba bien o mal. Sí, claro. O sea, hace recorrido de superficie sí o no, entrega informes con el registro de los sitios arqueológicos sí o no, que es algo fundamental para nosotros. Pero que ya sabemos que la película no se va a pegar precisamente a ese protocolo. Exactamente. Entonces, no se van a ese protocolo, pero hay un caso en Indiana Jones donde el mismo Spielberg y George Lucas reconocen como que se habían excedido en la primera que es en los Casadores de la Arca Perdida. En la segunda parte, que segundo comentario netamente personal es la que menos me agrada, que va a la India, ahí al final él cuando recupera los objetos lo regresa a la comunidad. Pero es un caso, en la siguiente ya vuelve a ser lo mismo, pero fue la que menos pegó, la que menos dinero les dejó, pero en esa sí, al final, es ese objeto, pues no, para que se va a un museo, se va a ir a empolvar a un museo. Y la actriz, la parte femenina, la bonita de la película, pero esto te puede dar fama, pero que no te preocupes, va a haber más, mejor esto que se quede aquí con la comunidad porque es parte de ellos. Es un caso poco usual, es muy común que ocurra en las películas mexicanas, que esté presente aún cuando no estaba el Instituto de Nación de Antropología, porque les decía el caso de Raíces, cuando no existía, aún era, este es un bien de la nación, es algo que no se discute, está, es un ser, hagan o no bien su trabajo, estén o no bien caracterizados los arqueólogos, tengan un papel protagónico o no, es una constante, el patrimonio es de la nación y en los otros no, pueden meterse a países tercermundistas, no pongo casos políticos actuales por prudencia, pero si eso lo hicieran, si se metiera un arqueólogo hindú y se fuera a hacer esto en Inglaterra, a ver qué cara ponían, o que se lo hicieran en Estados Unidos, a ver qué cara ponían, pero ellos tienen la posibilidad y es una constante independientemente del país que haga las películas, es una constante, la mayor parte de los, son 17 países los que han encontrado que participan en esas producciones, pero la mayor parte son coproductores que apuestan a esa película, me puse a buscar a Metro Golden Mayer cuántas películas ha hecho, cuatro mil y tantas desde que se fundó, y hay otras productoras que es una película, esta, no hay más, nada más aportaron dinero para esa película, Rita, cinco mil películas, yo iría, nada más hoy, pero son coproductoras y las tomé en cuenta, los nombres de los dos aparecen, entonces, como constante se podría, puede decir que por ahí van. Oye, ¿encontraste arqueólogas mujeres? Sí. Menos. Y yo, menos, es como un, se me va a formar como un 20%, lo cual, de acuerdo a la, a la tendencia histórica, tendría que ver, a la situación actual, al menos nacional, no tiene que ver, más o menos acá, mitad de mitad y por ahí va la historia. Pensé que la primera mujer que aparecía en una película era la de la Sphinx, que es una arqueóloga norteamericana que se va a Egipto y, y sale Howard Carter. ¿De qué año es esa película? 1970 y tantos. Pero hay otra película mexicana, donde sale, y es, es de aventuras, es, iba a decir, vuelven los campeones crucieros, pero no. Si recuerdo, ahora les digo, ¿qué película es? Los títulos de las películas mexicanas son realmente pintorescos. La de Karateca Azteca es cadena de acero, es el subtítulo o título alternativo, que esos también los busqué, porque si tú buscas en el país Lara Croft, tiene otro nombre, caracterizando a una mujer, tienen otro nombre, entonces también me obligó a buscar los títulos alternativos, porque en España, en español, tienen un título. Aquí en México se llama, les decía la de Das Video, Das Jesús Video, que es alemana, en España se llamaba, en México le pusieron la reliquia, y allá es el enigma de Jerusalén, en España. Entonces, tienes que buscarlo por ahí, mujeres, la primera mujer es una, en una película mexicana, pero no es una arqueóloga mexicana, viene con su papá, y su papá también es extranjero, pero es Raúl Ramírez, la actriz que representa a la hija de Raúl Ramírez y es extranjera. Tengan en consideración mi edad, se me olvidan los nombres, pero prefiero hablar de las tendencias. Sí, sí, claro, por supuesto. Esa es la primera, es en el 70, 71, antes de la de la Esfinge. La que les mencioné, Williams, Olivia Williams, no Jabil, Olivia Williams en la del cuerpo, en Guilina Jolie, en Lara Croft, son pocas, muy, muy pocas arqueólogas, en la de Prometeus también es arqueóloga, y es muy en la tendencia de Ridley Scott, las mujeres son las heroínas, ¿recuerdan a alguien? ¿Quién se salva? Es June Weaver, las mujeres salvan, las mujeres tienen energía, es una, pero esa es una forma de ver el mundo de Ridley Scott, también ese es otro elemento que tengo que tomar en cuenta. Las tendencias de los cineastas. ¿Cómo trabajaste? Porque nos has estado diciendo de repente, esta es una opinión personal, esto, pero viste muchísimas películas, las veías completas, ¿cómo las conseguías? ¿Buscabas protagonistas y no protagonistas? O sea, ¿cómo era tu rutina de actividad en torno a esto? Más o menos, como de estas ochenta y tantas que les digo, las compré en el mercado legal, como el sesenta por ciento. Otras, en las, se consiguen, porque además no hay forma de, no hay forma, no se consiguen. Tú tenías, digamos, una lista que pudiste ir armando con información de la filmoteca, con... La primera lista que tenía llevaba treinta y dos y las números. ¿Que esas eran por cinéfilo, nada más? Sí. Bueno, por cinéfilo tenía la del paciente inglés, pocas, las de Indiana Jones, las clásicas del gremio, ¿no? Pero, la fui agregando y llegué a treinta y dos. Después, por recomendaciones y por búsqueda en libros, llegué a cincuenta y tantas, después a setenta y tantas y ahora ya voy a ochenta y tantas. Ese, digamos, con eso voy haciendo mi lista. Tengo, para poderlas, clasificar, para poderlas analizar, me siento, ¿recuerdan la película Estas ruinas que ves? Es una maravilla de película, basada en el libro de Barguengoyte. En la novela de Barguengoyte, sí, sí, el libro es maravilloso y la película es de las pocas que dicen, sí vale la pena verla. Hay un personaje que sale, Roberto Cobo, no es el central, porque el central es Luján, que se va al cine con una tableta y se pone a tomar, se casó con una venezolana que hablo como francesa, el personaje, ¿no? Son los intelectuales de la película y se ponen a tomar notas de las películas. Yul Sanjim es la película que están viendo y la analizan. Pues así me sentí como Roberto Cobo, porque me pongo a ver películas con el libreto. Porque es una especie de cédula, nombre o nombres de las películas, año de producción, país, director, productoras, quién hizo el guión, si ganó algún reconocimiento. 16 son los temas que estoy clasificando. Los protagonistas, puedo decir, por ejemplo, que Harrison Ford y Max Wonsido son de los arquílogos que más han, han salido como, digo, actores que han salido como arqueólogos. Se repiten. Max Wonsido, el exorcista, y también sale una que se llama Marchar o morir, que es una película británica. Es en el desierto. Entonces, ¿cómo trabajo así? Digamos, no hago adobes en mis ratos libres, pero sí me pongo a ver las películas con una tableta. ¿Y de esas películas alguna te ha gustado realmente de manera especial? ¿Como cinéfilo? ¿Como cinéfilo? El paciente inglés. ¿Y como arqueóloga? La rosa púrpura del Cairo es preciosa. El, 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 persona, Jeff Daniels, no, no es Jeff Daniels, ahorita la. Mía Farro es la que nos vamos a acordar todos, pero. Mía Farro que además era la esposa de Woody Allen. De Woody Allen en ese momento. Y sale hasta la hermana de, de Mía Farro. Las dos son meseras. Bueno, el, 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 el actor, igual con Salakot, anda de Bech y está en Egipto y les hace un tour y le dice, ¿y por qué no vamos a Nueva York? Sí, vamos a Nueva York, deja la excavación, deja, y se va a Nueva York, ¿no? Bueno, pero esa, y volviendo, volviendo al caso que decía, más que el, cómo actúa el arqueólogo, es el punto central de la, de la, de la película, es precioso, o sea, Woody Allen tuvo una idea desde mi punto de vista genial, el cine le permitía evadirse del problema a la, a la muchacha y además el cine es vivo, no, 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 no contaré mucho, pero es que el, que el personaje pueda salir de la pantalla, puede salir, pero además el contraponer a esa vida de ella, es repetitiva, monótona, esa otra realidad, no solo del cine, sino del cine relacionado con la arqueología, la posibilidad de entrar a ese mundo, ella es casada, ajá, y el marido es, un patán, un patán, a decirlo rápido, sí, podemos utilizar otros, otros adjetivos, pero, ya cuando corten el micrófono los decimos, el cuate es un patán, sí, 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 alcohólico, desempleado, pero está en la crisis de los, de fines del 29, 30 y tantos, entonces, pero el cuate no busca trabajo, y lo poco que haya ganas, dámelo, invita mujeres a su casa, a la casa de ella, le pega, el cuate es un patán, y entonces llega el otro, lo cual es muy cierto, así somos, aventurero, lleno de conocimientos, atractivo el cuate, como decía, con otro mundo, con otro mundo, son los dos mundos, cuál es el mundo que prefiere, cuál es el mundo que vive, entonces, ella, cuál es el que se sale del mundo, él hacia acá, o ella hacia allá, claro, pero qué curioso, que el mundo de la arqueología, es el de la fantasía, el mundo de la fantasía, es la aventura, entonces, como películas, regresando a tu pregunta, si, el paciente inglés, digamos, por, por la decisión, porque tiene que tomar una decisión, el paciente, el, el, el conde, tiene que tomar una decisión, en cuanto, hasta valores morales, el hecho de tener relación, con una mujer casada, y el hecho de tener que entregar información, a los alemanes, es, es, está muy bien estructurada, además, lo van llevando de la mano, no se pierde uno, o sea, el tiempo atrás, tiempo adelante, lo llevan de la mano, y es, es, es una película, muy bonita, además, bueno, ganadora de Oscar, pero fíjate que interesante, en un conjunto, tan amplio de películas, estamos hablando prácticamente, de dos buenas películas, y de muchos éxitos de taquilla, que son agradables de ver, domingueras, palomeras, pero que no necesariamente, cinematográficamente, son, son muy propuestas interesantes, ni complejas, ¿no? Entonces, como es curioso, que la, el personaje del arqueólogo, es el detonador, de muchas tramas, como fáciles de contar, ¿no? Muy común, es que, aunque no sea, el personaje central, el arqueólogo, como ven, utiliza la expresión, detone, porque encuentra algo, ese, ese algo, es un, tiene como un don, ¿no? Para encontrar, tiene algo, el objeto, el objeto, tiene un don, ah, bueno, ok, ok, por eso es tan perseguido, y tan apreciado, y tan, provoca guerras, provoca muertes, provoca, divisiones entre amigos, ese don, tiene una fuerza enorme, que lleva, a que alguien lo desee, me voy, a, digamos, algo que sería así, como, como un, como un final, normalmente, en las películas, dejando al lado, que sean, arqueólogos, bien o mal, caracterizados, sea el país que sea, al final de cuentas, es, unas luchas, entre, elementos, que podrían, entenderse como contrapuestos, pero que en la filosofía oriental, serían como, como, integrales, hay miedo, y hay amor, bien y mal, son pares, aquí, independientemente, si es hombre o es mujer, los objetos, tienen poderes, y alguien, los desea, para, poder utilizarlos, en su beneficio, normalmente, ese es un, es, en su beneficio, uno de los elementos, que, que puse como, constante, como constante, en mi cédula, es, y qué haces con el objeto, un arqueólogo, profesional, independientemente del país, lo que busca, es, dar a conocer, y lo manda a algún museo, en algunos casos, los conservan, en sus laboratorios, por un tiempo, pero, la idea, es que, el público, general, los conozca, como constantes, y sobre todo, en las películas nacionales, es que hay un, son extranjeros, los que se quieren quedar, con ese objeto, como coleccionistas, se los quieren llevar, para sus colecciones particulares, o para algún museo, los, los quieren sacar, y, mucho, los elementos, en películas, de otros países, es que ese objeto, tiene un poder, sobrenatural, que destapa, bueno, las cajas, la caja de Pandora, literalmente, en la película, la Croft, es la caja de Pandora, el origen de la vida, y ya nos tenemos, que ir, no, no, perdón, si estamos ya, hoy checando, pero estamos, estamos muy bien, valdría la pena decir, que estamos conversando, con Luis Alberto López Huario, que el tema, es el cine, y la arqueología, a partir de esta, investigación, de este trabajo, tan peculiar, que estás haciendo, al respecto, y bueno, del que hay muchas cosas, muchas curiosidades, que pueden surgir, yo recuerdo, el día de la conferencia, que se mencionó, a algunos, de los presentes, eran digamos, generación Indiana Jones, de la ENA, que tanto influyó, el éxito de esta película, o de otras, en el aumento, de la matrícula, de la carrera, de arqueología, es una pregunta, me parece central, porque si no, no tendría, mucho sentido, que yo diga, lo que estoy buscando, es el impacto, que tiene en la sociedad, y, lo que he encontrado, y que no he podido, porque, se me incrementaron, las películas, las que yo dije, ya estoy terminando, pues no, resulta que tengo más, un dato, que tengo que, que obtener, es, en la, en la ENA, buscar, las matrículas, no nombres, las cantidades, en función, de cuando, se presentó, la película, porque también, tengo las fechas, de estreno, de las películas, las fechas, de estreno, a nivel, de Estados Unidos, a nivel, Inglaterra, México, de México, fue en el cine, Mariscal, en el Orfeón, entonces, sigue siendo historia, podrías todavía, sí, porque, porque se estrenan, en esos cines, no tengo, cuánto tiempo duraron, en cartelera, pero, por lo menos, en algunos casos, dónde, en qué cine, la pusieron, pero, volviendo, a lo que decías, es, si hoy, estreno, la película, X, con el tema, donde digo, que el periodismo, es una labor, fundamental, qué tanto, va a repercutir, en las escuelas, de periodismo, el año que entra, repercute, o no repercute, en la matrícula, y resulta, que sí hay, hay un impacto, a partir de las películas, de Indiana Jones, y hubo una telenovela, en México, la mencioné, ese día, y la traigo, de nuevo, a la voz, una telenovela, de Televisa, donde sale, representante, un arqueólogo, y eso, es un papel central, entonces, también tuvo un impacto, en la matrícula, o sea, como que ha habido, dos momentos, donde sube la matrícula, en función de, que hay una imagen, de arqueólogo, lo cual, entonces, llevaría, a que mi investigación, con la matrícula, de la escuela, no fuera nada más, a, si hoy estreno la película, el año que entra, cuánto se entra, tendría que haber un aumento, pero también, tendría que haber un decremento, en el siguiente semestre, de los que pasen, de primero a segundo semestre, porque es, no es lo que yo esperaba, ocurre o no ocurre, 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 por esa vía, y por otra, pues que también es, que hay gente, que entra a la escuela, de antropología, no es lo que, lo que buscaba, en general, y otro es, porque es un, me interesa más ingeniería, y ahorita no está ingeniería, en el poli, en lo que sea, o sea, tengo que irme a esa parte, pero si hay un, hay un aumento, en la matrícula, de las generaciones, en cuanto se presentan, superproducciones, la cual, también como superproducciones, son de los años 80 para acá, digamos, lo menciona, lo he mencionado, y es, habría un, AJ y un DJ, antes Jones, y después Jones, la forma de enfrentar, al personaje, en las películas, y la forma de, de, generar las producciones, porque se vuelven superproducciones, hay un, una, un personaje, como el de Brendan Fraser, que es este, colgarse de la ola, que es la momia, colgarse de la ola, del éxito, de la superproducción, en México, esa de karate, castega, me pongo como ejemplo, Capulina, es un, artesano, y un personaje, que le ayuda, de pronto parece, es un oriental, que sabe Kung Fu, y le ayuda, y le ayuda a Capulina, a resolver, el caso, Kung Fu, si ustedes ven, la fecha de la producción, de la película, de karate, castega, cadena de acero, y lo ven con la época, el éxito, de la serie Kung Fu, que pasaba en la televisión, tiene que ver, Capulina aprende, ciertos movimientos, de karate, había un éxito, es una cresta, si hoy, pone un lugar, donde vendan, las mejores milanesas, de México, la pone Rita, al rato va a tener, una tienda enfrente, que venda milanesas, es un producto, claro, claro, es una idea, una tendencia, se vuelve una, oye, fíjate, ahora si ya nos quedan, cuatro minutos, yo me iba también, acercándome a tus, pre conclusiones, o no sé, en qué, finalmente, aunque no se quiera, pues se hace una valoración, positiva o negativa, sobre todo, por ejemplo, de la figura del arqueólogo, hay dos, puntuaciones buenas, que has mencionado, una es el aventurero, otra es el que sabe más, que los demás, o sea, ya son dos valores buenos, que pueden inclinar la balanza, hacia un lado o hacia otro, tú, qué buscas al final de todo esto, cuál es el mensaje, que nos queda como sociedad, al final de cuentas, no es la historia, la trama en sí, de cada película, no es si, Indiana Jones, estuvo en la India, o estuvo en el Medio Oriente, no es si, Brennan Fraser fue hasta China, para ayudar a su hijo, contra la momia del dragón, rojo, no es si Capulina, logra que se, se evite el saqueo, o la India María, esas son unas partes, de la historia, al final de cuentas, lo que más me interesa, qué mensaje, se transmite, es un mensaje, que está, más, más para atrás, es un mensaje, digamos, si fuera un libro, sería un mensaje entre líneas, cuál es el mensaje entre líneas, es, lamentablemente, de ello, el, desde mi punto de vista, el peor mensaje negativo, es, todo vale, claro, con que tú, consigas tus fines, no importa cómo llegues a ellos, eso, eso es lo más negativo, pero qué interesante, porque esto que dices, pues se está, también planteando retos, al trabajo de divulgación, del, de la actividad, de los arqueólogos, así es, creo que es muy interesante, porque señalas cosas, de las que hay que estar atentos, ya, ya, dijiste otra, como decía Rita, de las preconclusiones, el siguiente es ese, como primero, primer paso es, hacer un diagnóstico, eso es lo que estoy intentando con esto, hacer un diagnóstico, de cómo se, cómo se ve, cómo se plasma el trabajo, para después decir, bueno, es que también de nosotros, hay una responsabilidad, y eso es lo que decía, un afamado investigador, norteamericano, no nos podemos quejar, al final de cuentas es, qué estamos diciendo nosotros, cómo hacemos nuestro trabajo, como que hay que abrir, el trabajo, y que sigue, va a haber publicación, vas a repetir esta conferencia, en algún otro, hacia otro público, me invitaban Morelos, a dar la conferencia, y sí, estoy preparando, la publicación, es un libro, pues, ahí estaremos atentos, muchas gracias, Luis Alberto, es un placer, interesante, porque como que nos involucra, como espectadores, es que es eso, que lo ves con otros ojos, y aprendes también a ver, cómo viste tú aquello, cuando lo viste, cuando te emocionaste, con esa película, cuando te inquietaste, con esta otra, son constantes, yo creo que, claro, yo creo que en general, los medios deberían de tener, este ejercicio, como de una visión crítica, de cada cual, puede tender a deformar, aunque nadie lo acepta, todos cultivan, todos educan, siempre un productor, se va a zafar diciendo, no, pues le ten libro, pero no es cierto, hay un mensaje, y el mensaje, a fuerzas, tiende a para acá, o tiende para allá, es muy interesante, vamos a esperar tu libro, y te deseamos todo el éxito, gracias Rita, gracias Yuri, muchas gracias a todos, y bueno, dejamos a Rita, que diga, los créditos, ahora sí, que se queden a ver, todos los créditos, de este programa, bueno, en la conducción, Yuridia Contreras, un gusto, Rita Abreu, un servidor, Juan está, que está ausente, ya leía, hasta el nombre de Juan, mírate, aquí en los créditos, no faltan en los ausentes, damos por terminada, la emisión de hoy, y por supuesto, en la producción, Gabriela Marentes, Evanivaldo Morales, en la coordinación, de las entrevistas, Pedro Francisco Sánchez Nava, y siempre contamos, con el apoyo, precisamente, de nuestro invitado de hoy, que hoy fue protagonista, Luis Alberto López Huario, en la operación técnica, Carlos Severino y Gabriel Rojo, con el apoyo de Lauro Gaspar, hasta la próxima, gracias por su atención, gracias, Luis Alberto. El Instituto Nacional, de Antropología e Historia, llevó hasta ti, las voces, el debate, la experiencia, jueves de charla, en Radio INA, jueves de charla, en Radio INA, te esperamos, la próxima semana, para charlar con otro, de los personajes, que le dan vida, a la institución, jueves de charla, en Radio INA, Conaculta, Instituto Nacional, de Antropología e Historia, las opiniones, y comentarios, aquí expresados, son de entera responsabilidad, de quienes proporcionan, la información, y no representan, necesariamente, las opiniones, de Radio INA, ni comprometen, el pensamiento editorial, del Instituto Nacional, de Antropología e Historia, e Historia, de Antropología, Gracias.